Buenos días, buenas tardes, buenas noches a gente que está viendo esto a las tres de la mañana, buenas tres de la mañana para ti. Quiero que escribas tres palabras mientras estamos hablando del pastor Arnaldo y yo, amor, comprensión y respeto. Amor, comprensión y respeto. Quiero que por lo menos 100 personas escriban esto en los comentarios. Amor, comprensión y respeto. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tener esas tres características en nuestra vida relacional. El texto lo sacamos del libro de Romanos, capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Tres cosas queremos hablar hoy. ¿Cuál es la primera, Arnaldo? Una de las cosas, gracias Roger, una de las cosas que debemos entender nosotros es que de esta lista de cosas que dice Galatas, capítulo 12, versículos 8 y 9, es que la principal de toda la que encabeza esa lista es el amor. Nosotros debemos entender que aun cuando hay diferencias, debemos amar a nuestra pareja. Debemos entender que aun cuando no estamos de acuerdo en lo mismo o tenemos percepciones diferentes o visiones diferentes, el amor opaca todas las diferencias en nosotros. Y usted dirá, pastor, pero cuando estamos con alguna situación y hay alguna diferencia, ¿qué consejo nos dan ustedes? Pues el consejo es sencillo, lo hemos dicho en otras ocasiones y lo vamos a decir hoy una vez más. En lo que es esencial o lo que es importante o prioridad, debemos estar unidos. En lo que no es esencial, entonces dele libertad a la persona, pero en todo, sea en lo esencial o en lo no esencial, debe existir el amor. Déjame hacerte una pregunta, Arnaldo. ¿Cuál sería, dame un ejemplo de algo que es esencial, donde tú y Menchi están unidos y algo que no es esencial, que ustedes tienen perspectivas diferentes y cada uno escoge lo que quiere para ayudarle a las parejas a entender eso? Claro, en lo que es esencial, por ejemplo, es en la crianza de nuestros hijos. Podemos tener diferencias nosotros en eso, pero es esencial que estemos de acuerdo para lograr lo bueno con nuestras hijas. En lo que no es esencial, es que, por ejemplo, Menchi es vegana y yo estoy en proceso de santidad y yo entonces, ¿verdad? Yo disfruto ver a Menchi comiéndose sus cosas raras y ella también disfruta viéndome a mí en mi proceso de consagración en lo que tiene que ver con la comida. Y tú no te levantas todos los días diciendo qué veganismo, poniéndola mala, ni ella se levanta diciendo mira qué pecador. Ustedes se llevan bien, se quieren a pesar que tienen diferencias. Eso es así. Número dos, además del amor necesitamos ser comprensivos. Alguien dijo, si quieres entender a alguien, camina una milla en sus zapatos, a pesar que te dé hongos en los pies. Cuando nosotros caminamos en los zapatos de otra persona, nos ponemos en tu perspectiva. Alguien dijo lo siguiente cuando hay argumentación y problemas. Dijo, tú no estás listo para tener una discusión con nadie a menos que no puedas articular la posición de la otra persona y que la otra persona te diga sí, eso es exactamente lo que yo creo. Actualmente nosotros ponemos etiquetas. No, es que tú eres muy gruñón, es que tú eres muy celoso, es que le ponemos etiquetas a la gente porque de esa manera no tenemos que conocerlos. Así que si lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 12 es importante, no tan solo necesitamos ser amorosos, sino el amor nos ayuda a ser comprensivos, a entender que la experiencia de otra persona es diferente a la mía. Y yo no tengo que filtrar el mundo a través de mi perspectiva, sino a través de una perspectiva compartida de otras personas. Es importante ponerse en los zapatos de la persona con la que tú estás casado. Y la parte final de Romanos 12 nos dice a nosotros respetándose y honrándose mutuamente. O sea, tenemos que aprender como tercera característica o lección que aprendemos hoy es a respetar a nuestra familia. Muchas veces los padres les faltamos el respeto a nuestros hijos porque son solamente los hijos y no nos damos cuenta que eso es un boomerang. Si nosotros no respetamos a nuestros hijos, su individualidad, sus opiniones, no deberíamos estar esperando como fruto el respeto de ellos hacia nosotros. Pero también hay que hablar de chantaje. En las relaciones se está utilizando mucho, frecuentemente el chantaje. Y la mujer comienza a llorar para, ay, 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 y es que tú no me amas y esto por allí. Y entonces comienza a chantajear a su esposo para tratar de alcanzar un cambio en su pareja. Y el esposo comienza a chantajear a la esposa. No, porque si tú no haces esto, entonces yo no te voy a dar dinero para arreglarte el pelo. No, porque si tú no cambias en esto, entonces yo no te voy a ayudar financieramente porque quizás sea él el único que trae dinero a la casa. Y el chantaje trae deshonra al matrimonio. Debemos eliminar el chantaje en el matrimonio y poder entender que el respeto también incluye individualidad. Este soy yo, ella, esa es mi esposa, estos son mis hijos. Respetemos la individualidad y nuevamente en lo esencial vamos a estar unidos. En lo que no esencial vamos a respetarnos y a tener libertad y en todo vamos a sobrepasar con el amor. Y lo que tú acabas de decir es muy importante porque no todo puede ser esencial. No todo puede ser. Tiene que haber cosas que no son esenciales. Ahora, ¿cuál es el proyecto que tenemos hoy? Yo quiero saber en la próxima vez que grabemos, mi querido amigo del gozo, si tú hiciste esto, porque no tan solo vamos a hablar, que tenemos que hacer esto nosotros también. Los próximos siete días tienen que ver con comunicación. Así es. Ok, así que las parejas usualmente hablan diez minutos al día o menos de cómo tú puedes conocer a una persona, experimentar cambio, profundidad, conexión con diez minutos al día. Entonces te vamos a dar dos preguntas hoy para que te va a ayudar a hablar con tu pareja más de diez minutos. Ok, dos preguntas. La primera, pregúntale a tu pareja a qué persona que no está cerca de ti te gustaría ver y por qué? Son dos preguntas, no solamente qué persona te gustaría ver. Bueno, mi mamá. Entonces tú dices hola suegra otra vez. No, no. Y por qué? Deja que es una pregunta abierta, no una pregunta cerrada. A qué persona que tú extrañas te gustaría ver y por qué? Háblame acerca de eso. Y número dos, quién fue tu mejor amigo cuando eras adolescente? Háblame acerca de esa persona que te gustaba de él, que no te gustaba, qué cosas hicieron? Cuéntame, cuéntame alguna travesura. Quién era tu mejor amigo cuando tú eras adolescente, Arnaldo? Bueno, se llamaba Junior y bastante travesura que hicimos juntos. Entonces cuando tú hablas con tu pareja, con Menchi, tú le vas a contar lo que hicieron con Junior, verdad? Y este y Junior lo más seguro era un poquito más gordito que tú, así que hacían el número 10. Es algo fantástico. Ok, lo mismo va a hacer ella contigo. Exacto. Contame cómo era su relación con Noemilce. Exacto. Entonces vamos a tener una mejor comunicación durante los próximos siete días. Estoy emocionado. Acuérdense, si nosotros llegamos a 100 comentarios donde la gente ponga amor, comprensión y respeto, esas tres palabras, en vez de regalar un libro, vamos a regalar cinco. Ahí está. Y no llegamos a los 100 comentarios, no va a haber uno solamente. Ok, pero llegamos a 100 comentarios. Cuando terminemos de grabar, ya estamos haciendo esto en vivo, cuando terminemos de grabar, tiene que poner amor, comprensión y respeto. Cuando contemos 100 comentarios, vamos a regalar cinco libros, los vamos a escoger, les vamos a contestar a la persona. Si quiere conseguir el libro, ya sabe, en elgozo1 a gmail.com, puede comprarlo ahí. Tiene, contiene 10 estudios bíblicos, contiene 30 días, contiene cuatro capítulos, contiene mucha información para que usted pueda tener una familia mejor. Muy bien, nos vemos la próxima vez aquí en el gozo, junto con mi amigo Arnaldo, vamos a este desafío de parejas, día número siete. Así es, y estamos muy contentos. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a orar para pedirle a Dios que podamos tener amor, respeto y comprensión. Oremos. Querido Dios y Padre amado, gracias por tu bendición. Ayuda a cada matrimonio que está en estos desafíos, junto con nosotros, a poder adquirir amor, respeto y comprensión como pareja. Permite Dios eterno que esto pueda ser una realidad y que estos desafíos ahora de comunicación pueda ser real para que ellos puedan superar los diez minutos de conversación diaria y puedan gozarse junto en conocerse uno al otro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones familia, hasta mañana. Cuídense. Cuídense.